Creo que el zapallo más grande de Trenquelauque, me parece. Sí. Me parece, vio. ¿Cómo anda la balanza? Anda de 10. Después le sacamos el zapallo y me ayudan, lo ponemos y la controlan. No, la balanza anda justita, justita, justita. Sí. Esta no miente. No miente, no, no, no. Y no hay ninguna piedrita acá, comprobando ahí abajo, no hay piedra escondida. No, después lo ponemos arriba y le vamos, ¿eh? Y habrá que probarlo también. Y habrá que probarlo, sí. Sí, yo tenía ganas de cortarlo para que ustedes lo filmen y después ya le voy a ofertar a la casa del niño, sí. A la casa del niño. Sí, por lo menos. Un buen pedazo va para allá. Por lo menos la mitad. Se asegura. Sí, sí. Ahora adivinen cuánto pesa. Pueden adivinar ustedes, no. Hablamos tirado alguna cifra, pero ahora ya tenemos miedo, no queremos arriesgar. 34,500. Ajá. 34,500. 34,500 dice Oscar. Bueno. El audio y... La balanza, Diego, 40 kilos justito. 40 kilos. 40 kilos. Ni más ni menos. Y bueno, vamos a ver si es cierto. Acá tenés alumbrada la balanza, ¿ves? Ajá. La de 20. Ahí está la de 20, muéstrala. Muéstrala quietita ahí. Sí, sí, sí. Ahora le bajamos la palanca acá y acá, alumbrada acá, acá está en el 20. Ajá. No sé si se ve, traigo un trapo y lo secamos si querés. No, se va a ver, se va a ver. Y aparte también para supervisar nosotros también acá. Sí, 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 sí. 40 kilos. 40 kilos. Ahí está, 40 kilos justito. Habíamos anticipado algo cuando hicimos la nota. Sí, sí, yo le calculaba más o menos porque yo no lo podía mover. O sea, una semilla que me compró la hija, viene siendo, y me nació esto. Esperemos probarlo a ver si de gusto también. Sí, sí, sí. Si es bueno. Escuchame, ¿querés que cortarlo? Sí, bueno. ¿Eh? ¿Qué pedazo no? No, digo, si querés que lo cortamos a la mitad y lo... Lo cortamos y vemos cómo está. Pero me tienen que ayudar a cargarlo arriba. Sí, vamos. A ver, una, dos, tres. Ahora sí. Gracias. Gracias. Gracias.